Es eternamente amor, profundo e infinito Tan grande que ya se alacete en mi corazón Derrama de tu amor, de tu infalible amor Yo vengo de un trasfondo de escasez O sea, que uno debe superar y que debe salir de allí Pero la escasez sí deja unas lecciones Yo creo que eso es lo que ha pasado conmigo O sea, yo creo que lo mejor que tiene el pobre Es que no tiene nada que perder Entonces yo le di todo a la iglesia Porque no tenía nada más que mis talentos o que mi tiempo Yo era un niño, pero era un niño sin sueños, sin esperanzas Yo creía que no iba a ser gran cosa O sea, recuerdo que ciertas situaciones en mi vida Me llevaron a ser un niño un poquito triste Pero el día en que yo conocí a Jesús Experimenté la presencia de Dios por primera vez Y me acuerdo que fue en un momento de adoración Y yo estaba con mi mamá Porque ella iba a esas reuniones los miércoles Y ese día que yo experimenté la presencia de Dios Yo no pude describir lo que yo sentí Yo simplemente empecé a llorar, me quebranté Sentí un amor tan grande Y mi mamá me explicó que esa era la presencia de Dios Y ese día yo descubrí que eso era lo que yo quería hacer por toda la vida O sea, adorarle Por esa época estaba aprendiendo a tocar guitarra Y yo me acuerdo que me apasioné por las canciones de la iglesia La iglesia tenía un corario Era un libro con todas las canciones de la iglesia Y yo me puse a tocarlas una y otra vez Y yo pasaba tardes enteras, días enteros Cantando una y otra vez esas canciones Tocándolas, cantando Simplemente me acuerdo que era Y esas canciones yo las cantaba y las cantaba por horas O esta En tu misericordia está mi salvación Y aquí en tus brazos rendido estoy Y no hay nadie más que tú Y esas canciones fueron lo que me enamoró de Jesús No se van a burlar de mi inglés Pero yo aprendí inglés precisamente cantando esas canciones Yo no tenía ni idea Pero aprendí a cantar fue con canciones así como Como Y fueron canciones que Wow, me enamoraron de Jesús O sea, son los mejores recuerdos que tengo en mi vida Porque yo pasaba tardes enteras tocando la guitarra Dándole vueltas Terminaba el libro que tenía como 200 hojas Y volví a empezar y así una y otra vez Aprendiendo a tocar guitarra Pero a la vez adorando No, o sea Y pues a raíz de eso Empecé a experimentar la presencia de Dios en mi vida Descubrí que podía tomar mi guitarra Ir a cualquier lugar de mi casa Y empezar a adorar Y allí la presencia de Dios se manifestaba Y eso Eso fue lo mejor del mundo O sea, yo ahí descubrí Este es mi propósito en la vida O sea, yo quiero por toda mi vida Tocar la guitarra, los instrumentos Cantar, adorar Para Jesús Él es todo para mí Entonces yo Quise, bueno, yo quiero que eso que yo experimenté Otros lo puedan experimentar Soplo vida en mí Cada pieza Tu palabra me sanó Tocaste mi corazón Bailando Bailando Al ritmo de tu corazón Bailando Al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón Al ritmo de tu corazón